En el pueblo baro hay una señora De la llamanda draga, por recogedora De llamanda draga, por recogedora Por recogedora, de llamanda draga Hola, y por chapeadora El amigo, David Vargas Ella es un azote, la bendita draga Ella es un azote, la bendita draga El día que se muera, voy a ser rocaja El día que se muera, voy a ser rocaja Voy a ser rocaja, el día que se muera El gorro, a la calle Quinto Ventura Yo lo vi O un Evi Cuevas José Juan Digo Báez por, bendita señora Digo Báez por, bendita señora De la llamanda draga, por recogedora De la llamanda draga, por recogedora Por recogedora, por recogedora De la llamanda draga ¡Perdín Vargas! ¡Sí, el punto! Y entonces Díselo, contando Y Saúl Oye eso, Gito Ventura Repíteme eso ¡Rombe! ¡Uuuh, ja! ¡Oye, sí! ¡Eh! ¡Oh, no, fredor! ¡Oh, no, fredor! Recoged noticias En todo lugar Recoged noticias En todo lugar Y después sorriente Dale a bigotear Y después sorriente Dale a bigotear Dale a bigotear Y después sorriente ¡Uh! La draga Se llama la draga Sí, la draga Se llama la draga Sí, la draga Se llama la draga ¡Ah! ¡Este reina, Luisito! ¡Vamos! ¡Por él! No, fredor! El aplausito que se siente, el animito